¡Suscríbete! ¡Sí, sí! Bueno, Pau de terminar sin los inscribentes, pero el otro va a cumplir un partido notable. Tampoco vamos a hacer. ¿Están ingratos con más caras del video de OV? ¡Sí! ¡Le salió a Papa Torres! ¡En paz en la red! ¡En español! Ténicos. ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos así quedó Parece que quedó súper linda Para mi primer intento Porque pues sí Es mi primer intento Pues espero que les haya gustado Y pues No olviden darle a suscribirse Activar la campanita de notificaciones Comentar y darle like Bye